Esto lo hago yo con todo el corazón, en ningún momento me lo han pedido, eso lo quiero aclarar Entonces, la gente luego habla, ¿no? Si lo compras porque yo quiero y me sale el corazón, amigos míos Entonces, repartir es riqueza, repartan con los que puedan y repartan con su familia Como siempre que venga a comprar autos, luego se me antojan para mí Pero de aquí puede salir un buen proyecto, imagínense comprar una cosa así para ganar Uff, sería cosa fina Es nada más o ya sé cuál No No seas mamón, amor No, yo me imagino a la suegra pisándole, llegando al rancho así a comprar huevos Si jalo, amigos míos, si jalo Vas a ser millonaria gracias a Dominguero Y Dominguero se va a arrepentir por haberte regalado este carro Y este carro te lo va a querer quitar en unos años porque va a estar más caro Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero Como muchos ya saben, nos encontramos en Hermosillo Que básicamente es donde se ha creado mi novia Y pues obviamente hemos venido a despedirnos de su familia porque en los próximos meses nos vamos a ir a Europa Y la verdad es que pues la suegra, la madre de mi novia, pues ha pasado muchísimas cosas con nosotros, nos está visitando en Ciudad de México Y la verdad amigos míos es que como pueden observar pues tenemos buenos carritos para desplazarnos estos días por Hermosillo Pero como muchos sabrán este Mustang Son es del hermano de María que es de mi cuñado Es básicamente la madre María no tiene autos para desplazarse Y pues la verdad es que depende de su hijo, ¿no? Y pues para que no lo sepa, este también me lo han prestado a mí en mi estancia aquí en Hermosillo Pero pues es de un amigo en común Y pues la verdad es que no quiero que la suegra pues tenga que depender de su hijo Y que no se pueda desplazar, ¿no? Ella tuvo que vender su carro por razones personales hace pues varios meses Y desde la última vez que estuvimos aquí pues ella siempre ha deseado un auto, ¿no? Y entonces pensé, ¿y por qué no ahora que estamos en Hermosillo aprovechar y por qué no regalarle un auto a la suegra Para que pueda ahora sí que sí desplazarse, ir a sus tortillas y que no tenga que depender de su hijo Porque adicionalmente su hijo se va a casar y próximamente se va a ir de la casa, va a estar solita Entonces pues para que sea independiente, ¿no? Y la verdad es que ya saben que cuando estuvimos aquí en Hermosillo hace seis meses Pues le regalé el Camaro de sus sueños que era el auto que más le gustaba a María Y la verdad es que le hizo muchísima ilusión Entonces pensé, pues ¿por qué no hacer una dinámica y pues apoyar a la familia de mi novia, ¿no? Que la verdad pues de eso se trata, ¿no? De apoyar Y pues que les parece ir rápidamente a los lotes de autos de Hermosillo Por cierto, perdón el cagadero que tenemos por aquí Pero como pueden observar, está aparcado en la calle No es donde debería de estar, pero amigos míos, pues ni modo Como pueden observar, pues no cabe Aunque yo creo que aquí sí podría caber Pero bueno, tampoco queremos desbaratar el jardincito Así que vamos a ir con el cuñado que nos asesore Y vamos a ver qué autos nos encontramos aquí en Hermosillo Y quiero regalarle algo exoticón, algo divertido Entonces la verdad es que tengo muchas ganas de ver los autos que se ven por aquí por Hermosillo Porque recuerden que estamos en el norte Y en el norte es algo muy diferente a la Ciudad de México Así que no se hable más Y vamos a por el auto de la suegra Y bueno, ahí ya tenemos el Mustang Solo tenemos al cuñado listo Y pues ahora voy a aprovechar que María está estética, ¿no? Se está aprovechando aquí que está en Hermosillo Para ir como a sus lugares de confianza, de estética Se está cambiando el cabello, las uñas, ¿no? Está bien feliz de estar en su barrio, ¿no? Entonces, en lo que ella está haciendo sus cosas, amigos míos He pensado que hacen una sorpresa O sea, María no sabe nada María no me dejaría comprar un auto a su madre Porque ya de por sí, ya saben que el mundo de las redes sociales es muy tóxico Ella solo porque es mujer y acepta un auto de su novio o de un chico Pues le llaman interesada, ¿no? Recuerden que mi chica ni siquiera quería que yo le compre el Camaro Apenas me lo dejaba y pues luego como que ya no le quedó otro remedio Entonces no le va a hacer mucha gracia de que yo le compre el auto a su madre Pero pues la verdad es que es una sorpresa Y nos vamos a ir a Europa Entonces quiero que ella sea independiente y que no dependa de su hijo, ¿no? Que por cierto, el cuñado a toda madre que nos está acompañando Bueno, me está acompañando Entonces a ver qué tal se lo toma María Porque yo sé que no le va a hacer mucha gracia Por el que dirán, ¿no? Pero bueno, ni modo, amigos míos Esto lo hago yo con todo el corazón En ningún momento me lo han pedido Eso lo quiero aclarar Entonces la gente luego habla, ¿no? Si lo compres porque yo quiero y me sale el corazón, amigos míos Entonces repartir es riqueza Repartan con los que puedan y repartan con su familia Y aquí tenemos al buen cuñado ¿Estás listo para irnos de compras? Listo Ya se está convirtiendo en una tradición, ¿eh? Esto de... Yo le compro carro aquí Eso es todo Así que bueno, que nos explique un poco el cuñado ¿Qué tipo de auto está buscando la suegra? Lleva cuatro... casi medio año buscando auto Eso desde que yo estuve aquí Que era algo... algo como compacto Algo comercial, ¿no? Algo sencillo Algo que no... Gaste gasolina Que se pueda mover fácil Estacionar donde sea Pues... Yo digo que vayamos a mirar Vamos a ir a los lotes No hemos buscado nada Nada más llegar Y he dicho vamos a comprarlo Porque no vas a estar muchos días aquí Y ir a saber el papel Y encontrar algo en buenas condiciones Entonces yo digo ¿Qué te parece? Vamos a ver que nos encontramos Vamos a ver A lo mejor nos encontramos una combi A lo mejor nos encontraron un Ferrari No sé Un buchito Un buchito Bueno, miren Un trabajo Entonces yo creo que nos sorprendan los lotes, ¿no? Vamos a ver Si encontramos cosas que merezcan la pena La idea es comprar algo que merezca la pena Así que bueno Vámonos al lío Vámonos Algo que me está sorprendiendo Es que estoy viviendo mucha mamalona, ¿no? O sea, miren todo lo que hay por ahí Aquí esto es el paraíso de las mamalonas Una mamalona no estaría mal tampoco, ¿no? Aquí venden puros derechos Algo que me sorprende mucho cuando vengo aquí Es que tienen gasolineras de mujeres ¿Esto es solo en Hermosillo o en otras partes? Aquí nomás he visto yo Sí O sea, yo no he visto en ninguna otra parte Porque aquí como en Hermosillo Sonora supongo Como que les gusta fomentar a las mujeres Y tienen gasolineras de mujeres Esto está bien, ¿no? Pues mira Sí, ¿no? ¿Ustedes saben algo, amigos míos? Vamos a ver si encontramos algo Esos son puros lotes de autos Pero hay de todo, ¿eh? O sea, miren Para todos los gustos Mira, por aquí hay un neoncito Mira, por preguntar No perdemos nada El verdad es que hay muchos Que no están anunciados en internet Sí Entonces hay que venirlos a buscar Hay que rascar el mercado Los niños es que están muy cotizados Hay a veces que no les sale rentable Ponernos internet Entonces vamos a ver Literalmente todos los neones Que habíamos buscado por internet Tenían placa gringa Y cuando tienen la placa gringa No los puedes sacar de sonora Aún no Creo que están en trámite A ver si se legalizan Pero Pues sí Entonces queremos Queremos algo legal para la suegra Porque luego nos la encarcelan, ¿no? Sí, mi cama Ya me imagino Le regalo un auto a la suegra Y la encarcelan Acaba mal Mi novia me corta ¡Oh! Si estuviera aquí María se moriría ¿Saben que a María Le encantan los perritos? ¡Miren, amigos míos! ¡Qué chulada! A mí antes ni me gustaban los perros, ¿eh? ¡Oh! María se muere cuando vea esto Le traemos uno ¡Tírala, mami! Bueno, pues vamos a ir a comprarles algo de comida En lo que buscamos de comer Porque, pues, pobrecitos Están aquí enviando ¡Miren qué locura! ¿Cuántos son? Bueno, si alguien quiere uno, amigos míos Pues, eh Voy a dejar los detalles Por si alguien los quiere adoptar Miren esta joyita nada más, amigos míos Estos de verdad son muy raros de ver Y estos se encuentran por el norte del país ¡Qué locura! O sea, hemos venido aquí a una confesionaria ¿Y qué te acaban de decir? Que no hay nadie atendiendo O sea, que no necesitan dinero O sea, tienen aquí el lote y está completamente abierto Y... O a lo mejor hay que ir a... Hay una autocaravana o algo así A lo mejor está ahí echándose la siesta o algo así Ahí están jugando la baraja, los dueños ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver si encontramos algo O dicen... ¿Qué hacen ustedes en mi propiedad? Sí Y nos balacean ¿Se imaginan? Que ahora esto es un parking privado Mira, al menos la virgencita quizás nos puede ayudar San Juditas San Juditas, San Juditas Nada, si se lo toman en serio Son muy religiosos aquí en Hermosillo, ¿no? San Juditas Hay buenas San Juditas aquí Pues... Generando ventas A ver si encontramos a alguien que nos quiera vender, amigos míos Y si no, pues tendremos que ir a otros lotes Ni modo Mira esa F-150 Esa mamalona me está haciendo ojitos, ¿eh? ¡Uh! Mira un camaro Nosotros batallamos muchísimo encontrando un camaro en buenas condiciones Miren, ¿eh? Un Mustang Sun Como les decía, aquí puro americano, ¿no? Americano Oye, y un tractor de esos estaría chingón Imagínense agarrar uno de esos para el canal Con eso, para ir al rancho, de huevos, ¿no? Estás regando O también La verdad es que cuando estuvimos aquí la última vez Nos fuimos en autocaravana Nos fuimos aquí, ¿no? Nos fuimos a San Carlos O sea, aquí hemos tenido muchísimas aventuras Si no lo han visto, vayanlo a ver ¡Uh! Mira esto, está bien majito, ¿eh? Mira eso Oye, hay buenas cosas por aquí, ¿eh? Bueno, me acabo de dar los tope Pues sí, porque mira los Las santitas están bien Bien finitas De hecho, se me recuerda mucho a las que tiene el Mustang del morenito Y este Mustang solo está bien bonito, ¿eh? ¡Uf! Como siempre que venga a comprar autos Luego se me antojan para mí Pero de aquí puede salir un buen proyecto Imagínense comprar una cosa así para ganar ¡Uf! Sería cosa fina Con eso, ¿qué se puede hacer? Transportar gasolina o agua, ¿no? Agua Por los centrales, agua Agua Cisternas Dominguero De buena calidad Agua purificada Eso es todo O tequilita también, ¿no? Para el morenito Y también venden hasta jet skis, ¿eh? Mira Aquí se encuentra uno de todo Y bien, como pueden observar Estas son las matrículas de Arizona Normalmente son de Arizona, ¿no? Porque es como que está en la frontera Entonces por eso muchos son Y solo se pueden manejar en el morcillo, ¿no? Sí Entonces cuando nos venga a visitar Ciudad de México Pues no la van a dejar entrar Y se la van a llevar Entonces no queremos eso Pues la verdad Nos estamos encontrando varios Mustangzones Que la verdad es que restaurados Pueden ser muy buenos proyectos Mira, este es descapotable Y les quería enseñar esto O sea ¿Quién en su sano juicio Contrató al ingeniero que diseñó esto? Porque está horrendo ¿Ustedes se compren esto, amigos míos? Está feísimo Oh, y el de al lado tampoco se queda corto, ¿eh? Qué horror de auto Aunque también está este Jeep Edson Es 2009 Pero le han hecho un facelift Se ve bastante modernón Y miren Con suspensión Foxy Y todo el rollo Está como en 300 ¿Cuánto? 380 380 Pues no está nada mal, ¿eh? Uno de estos es para María ¿Sabes que María Julissa se quiere comprar una Jeepeta? Jeepeta, siempre hay que ver una Jeepeta Y en eso nada más Otra de las cosas que se me están antojando Perdonen de que pues estoy hablando más de proyectos Que la compra Pero ya que estamos aquí Normalmente no solo visitar este tipo de lotes Es una Comi de estas, amigos míos Creo que el 1 de July se compró una Imagínense reformar esto, amigos míos Y hacerlo como un party bus O hacerlo ahí sí No sé Para aventuras Mira esto nada más Cosa fina Bienvenidos sean al party bus de Dominguero Todos sean bienvenidos Y agarren su botella de tequila Y son el 150.000 pesitos, ¿eh? Que pues la verdad es que es un buen proyector Sí se me antoja Oh Bueno, una grúa de estas no Una grúa no hacemos nada Pero pues sí Es un buen proyecto, ¿eh? Bien Y ahora les estoy visualizando con un wrap dorado excéntrico Así que sí, listos para irnos a Dubái Pero bueno Ni modo, aquí no nos han atendido Así que tenemos que ir a otro lugar, ¿no? Está difícil la cosa, ¿eh? Parece como que no Está complicado No quieren vender Sí, no Y aparte no están importando muchos carros Sí Nos están diciendo que como la frontera de Estados Unidos está cerrada Como que, no sé No está viendo mucho movimiento Y que cuesta más importarlos Y que por eso están Están encareciendo tanto los autos de segunda mano Entonces Pues sin modo Rebucando Pues sigamos buscando, amigos Llegamos a Trolote Y nos encontramos un Fiat Este es muy similar al que compramos a la abuelita Bueno, lo compré morenito Pero subiera bar Que es la versión potente Y no se tiene ningún Fiat Entonces para que vean como es la versión normal Está bonito No parece nada mal Pequeñito Y la verdad es que Están igual bien valorizados Lo que hacen muchos lotes Los compran accidentados Los arreglan Y luego los venden Entonces es muy importante checar Luego lo barato sale caro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No me vas a descartar Lo importante es que sea un auto Que esté en buenas condiciones No que sea tan fresón, ¿no? Bien Mulecitos Pero tienen abandonados A ver Como pueden observar En los mismos lotes Los arreglan Por ahí tenemos más Yo creo que me voy a armar Mi propio lote Porque me la paso cada mes Comprando carros Así eso os lo pongo Lotes dominguero Oye, qué buena oficinita, ¿no? Para recibir los clientes Que se dice cacahuete La cervecita, cacahuetes Y miren esto Esta es una buena joyita, ¿eh? Imagínense la suegra con uno de estos Nada mal, ¿eh? Una de esas para la suegra, carnal Le mata, ¿eh? Sí, ¿no? Mira que está medio loca Poco a poco Poco a poco Nada Es cotorreo suegra Algo que se llega mucho También aquí son las rifas Creo que se lo están rifando Con buena musiquita, ¿eh? Vengas de bailar Ya tengo aquí la fiesta sonorense Y así era la mamalona Cuando la compramos, amigos míos Qué recuerdos Para quien no lo recuerde Les dejo aquí unas tomas Y unas tomas de cómo es ahora Como cómo han cambiado las cosas, amigos míos Pues nada Sigamos buscando, bro Miren lo que nos hemos encontrado aquí, amigos míos Es un Corvette Son de los antiguos Estos estaban bien cotizados, ¿no? Por aquí Es bonito Mucha gente de la zona los compra para restaurar Está bonito Me voy a tener que bajar, ¿eh? Si me lo permites La verdad es que... Uf Imagínense el buen combo que había con el C8, amigos míos Esto es una joyita, ¿eh? A veces valen más los antiguos que los modernos Para que sea una idea Y la verdad es que está enterito Está bien cuidado Miren ese culito nada más Uf Ilegalizado, ¿eh? De Sonora Está precioso, ¿eh? Está bien bonito La suegra se debería vivir bueno en esto Quien sea se debería vivir en esto Se nos mata Sí, se nos mata No, bueno, para ir a hacer unos arrancones Como que se me antojó, ¿eh? Esto ya es un clásico Vamos a echarle un vistazo por dentro Este es el que se le da los faros para arriba Que no, no, mames O sea, está precioso Sí se me antoja uno de estos para la colección, ¿eh? Miren eso nada más Miren esos asientos, amigos míos Cosa fina, ¿eh? Miren eso nada más, amigos míos Qué chulada Uf 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 Mira eso nada más Con sistema de sonido y todo Para que la suegra se eche unas cumbias Cumbiona Uf, está bonito Tenemos aquí todo el sistema de sonido Eh, retapizado Está bonito, ¿eh? Como que se antoja Se antoja Lo que se encuentra uno aquí, ¿no? Para luego es tarde Para luego es tarde A ver, vamos a ver qué tal suena Vamos a ver qué tal suena Suena bien, suena bien, suena bien Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Me gusta, amigos míos Miren el freno de marchas nada más No, esto es una joyita, amigos míos Vamos a ver qué tal suena Ahora sí que sí Ya la dejamos enfriar Aquí con el calor, ¿qué hace? No, yo me imagino A la suegra pisándole Llegando al rancho así A comprar huevos Sí jalo, amigos míos Sí jalo Me encantó Ustedes que dicen Pero para mí, ¿eh? Miren eso nada más, amigos míos A ver, vamos a ver el motor Vamos a ver el motor Ya, al cuñado le está haciendo ojitos Miren eso nada más Está empolvado Porque pues la verdad Lleva aquí varios meses Que no se vende Pero esto es una joya, ¿eh? Y bueno, amigos míos No me pregunten cómo Pero pues al final Hemos decidido irlo a probar Porque sí me gustó No es lo que estamos buscando, ¿no? Pero por qué no No todos los días se maneja Un clásico Corvette Y pues vamos a ver Vamos a compararlo con el mío Y bueno, amigos míos Llegó el momento de probarlo El cuñado está medio nervioso, ¿eh? Asustado ya, ¿por qué? A ver Vamos a hacer las calles de aquí Ya, te voy a convertir en bloguero ¿Crees que puedas grabarme? A ver, para que grabes la reacción A ver, ¿qué tal? Agarralo, ¿eh? Una, dos, y te... Buñadas, es Lleva día Bienvenido a la vida de Dominguero Pues sí, para nosotros en las calles de aquí Los semáforos asustan La verdad es que sí, sí hay mucho bache por aquí, ¿no? Bache, semáforos, topes ¿Has visto cómo se cascabelea, no? O sea, como que se colea Está potente, ¿eh? Está potente y se escucha muy bien Sí La verdad, amigos míos, es que sí se comporta Tiene bastante huevos, ¿eh? Mira, para que el cuñado se haya persinado Pero bueno Pues sí me gustó, ¿eh? Yo digo que para la suegra, ¿eh? Para la suegra, para que se mate No, pobrecita Luego las pipas vienen para mí Pero no sé ¿Ustedes qué dicen, amigos míos? ¿Nos lo damos? Ah, me salen en los comentarios Yo creo que se vería chingón Y algo que me gusta mucho de este modelo Que no me he enseñado Es que tiene los faros para arriba Hasta ahora O los apagas Y se bajan Y calma Estoy haciendo una review Yo me paré aquí en medio de la carretera, ¿no? Miren qué preciosidad Ahora sí que sí Con los faros para arriba Es como que me están haciendo ojitos Me están diciendo Dominguero, cómprame Miren qué pastañitas Uf, sí, jala, amigos míos No, mirenlo Ahora de lateral Con unas tomas de aire No, la verdad es que está Uf Y ese culito a mí, personalmente Aparte tiene los rines del 2019 Es una locura de auto, amigos míos Y ahí para hacer unos arrancones Contra tu Mustang, ¿eh? Lo hago Yo creo que ahí ¿Sí lo alcanza o no lo alcanza? A lo mejor sí lo alcanza ¿Sí? ¿Tú eres el que se dedica A hacer los arrancones con él? Sí, yo mero Ah, perro ¿Y qué tal se comporta? Se lleva los camaros ¿Sí? Sí ¿Y los Mustangs, no? Pues no le he jugado a los Mustangs Pero a lo mejor y sí Yo solo digo que Eso es una amenaza, ¿eh, carnal? Está ya bueno Nos lo jugamos factura versus factura, ¿no? Factura contra factura Eso es todo Sí No, se lo lleva el Mustangs aquí Eso es todo Sí, sí me lo quiere, ¿eh, amigos míos? Y bueno, amigos míos Ahora sí que sí Llegó el momento de la transacción Vamos a hacer el contrato de compra-venta Y este culito se viene con papá ¿Estás seguro que me lo quiere vender? Esto es una joyita, ¿eh? Sí, claro que sí Estoy seguro Bueno, con dinero baila el perro, ¿no? A ver, vamos a checar que todo esté bien Yo sé que por aquí hay muchos carros importados ¿Este es mexicano o es Estados Unidos? Es importado Es hecho en Estados Unidos Es importado Ok Pero legalizado y todo, ¿no? Sí, está importado Está legalizado Perfecto Bueno, pues vamos a ver Que todo esté bien Eso lo voy a censurar Por razones obvias, amigos míos Ahí, editor Voy a censurar Ok Bien, aquí tenemos el certificado de origen Eso se lo voy a censurar Entonces, está adputado ¿Me lo puedo llevar yo? Exacto, así es Pues ahí Vamos a hacer Vamos a hacer ahora sí que sí La transferencia Pero lo que sí te le voy a pedir Es que le puedas hacer una lavadita Porque eso va a entregar lo mismo Ok Claro que sí, por supuesto Que me lo laven bien Y que este culito Quiero que brille, ¿va? Exacto, así es Listo, perfecto Pues muchas gracias Dos mil años más tarde Y bueno, ahora sí que sí Papeles en mano Transferencia hecha Negocio realizado Esa es la mejor sensación Que se puede pedir A la suela le va a gustar, ¿no? Claro que sí Si a la suela no le va a gustar este carro Yo ya limito Entonces Pero, ¿qué les parece? Les voy a dejar las llaves Para que Lo que yo voy a buscar La bichota Y que es mi novia Y quiero que reaccione En lo que le hacen Una buena lavadita Y me lo dejan como nuevo, ¿eh? Quiero que este carro Huele a flores ¿Va? Va Perfecto, hermano Muchísimas gracias Y pues estoy Estoy más emocionado que la propia suegra Vamos a buscar la bicha Te vas a ver, copila Ok, amigos míos Así las cosas Ya tenemos el carro Con nosotros tenemos todos los papeles Pero antes de entregárselo a la suegra Obviamente Se lo tengo que enseñar A mi chica Y quiero ver cuál es su reacción Y obviamente pues La voy a llevar a comer Unos marisquitos Y aparentemente También se come un buen marisquito Y estoy yendo con el Dodge Challenger Que nos han prestado Para venirnos por aquí Y pues a ver A ver cuál es su reacción Cuando digo Oye, que le he comprado Un carro a tu madre Entonces no sé si se va a amputar Porque pues ya saben que Las mujeres son muy orgullosas En las redes sociales O sea, está bien que te lo regalen Detrás de cámaras Pero que te estén grabando Pues es como que Luego la gente habla mucho, ¿no? Entonces esperemos De que se lo vayan a tomar bien Porque eso lo he hecho Con todo el corazón a mí Y recuerden que no Nadie me ha pedido nada más Así que vamos a recogerla Y vas a ver cuál es su opinión Ay, esa bichota Ay, qué buena outfit, ¿eh? Gracias Te vas a escapar una boobie Tengo, ¿eh? Te vas a escapar una boobie Yo pensé que decías Mi outfit militar, mi amor Vengo a cuidar a mi morrito Aquí en la ciudad En la ciudad de Hermosillo ¿Qué outfit militar? Mis botonas Mi gorra Y pego patadas Ah, por las botas Por las botas Bueno, ¿dónde te apetece comer? Mariscos Como les había dicho Estaba seguro De que iba a querer comer marisquito Entonces vamos a por un buen marisquito Hemos comido ya Dogos Hemos comido todo Entonces hoy toca algo de marisquito, ¿no? Sí Me manché Ni modo, amigos míos Ni modo Si quería traer algo blanco Atenta a las consecuencias, María Juli Vas a comer, amigos míos Que no hay tiempo que perder Se quema, ¿qué? Se quema, ¿qué? Y bueno, ahora sí que sí Ya llegó el pescadito Jugo de 5 litros Para la cruda Unos curricanes Que esto es algo Que solo se encuentra aquí Y está muy rico Recomendado Unas pescaditas Y mi amor Como podrías observar Bueno, béisbol ahí detrás No te traje aquí tan solo a comer Sino que te tengo una noticia Tengo una sorpresa para la suegra Ajá ¿Qué es? Le he comprado un auto ¿En qué momento? Pues mientras te estás Perdiendo tus extensiones No mames, amor Sí ¿Y lo irá a aceptar? Pues no sé ¿Por qué no? O sea, tu madre necesitaba un carro Y me lo llevas desde hace meses Y como no se decidía Porque pues obviamente Quiere el carro perfecto, ¿no? Entonces digo Yo se lo voy a ofrecer Y yo se lo voy a conseguir Entonces ahora tengo que venir aquí El nieto Yerno Yerno A comprárselo Bro El nieto Yo creo que sí lo va a aceptar O sea, ¿qué carro es? Pues que te apete Si comemos Y lo vamos a ver Va ¿Sí? Va Interesante ¿Estás emocionada? Sí Te quiero verlo Vamos a ver Provechito Y al video Ahora sí que sí Ya llegamos a recoger el auto ¿Qué auto crees que vaya a ser? Yo No sé Me la pones difícil, mi amor No sé qué te lleva a la cabeza A ver Conociéndome a mí Conociéndote a tu madre ¿Cómo estamos? ¿Puede ser una mamalona? Pues estaría bueno Una de esas mamalonas Que de hecho nos acabamos de meter En el lote incorrecto Como no soy de aquí Con razón el wey del entero Se me quedó mirando Como diciendo ¿Y este qué hace aquí? Yo entiendo con un challenge Me equivoqué de lote Perdóname Todo bien, todo bien Dominguero siendo dominguero Ahora sí que sí Llegamos, llegamos Ahora sí es el que tiene que ser Quiero que vayas viendo los carros Y conociendo mis gustos ¿Qué dirías cuál crees que he comprado? Con palpantada me vas a salir, amor Ay, Dios Pero bueno Es que veo las mamalonas Sé que te gustan las mamalonas Veo una jeep Y sé que querías también una jeep Como yo Tú querías una jeep Oye, estaría bueno una jeep, ¿no? Así la compartes con tu madre Sí, exacto Y la llevo a San Carlos de Ruta Bueno, a ver, a ver Vamos a hacer el tour Me encanta ir de compras en auto ¿Cómo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y si, este sí es Aquí sí me... ¿Sí te acuerdas? Sí Una gran Cherokee Una gran Cherokee estaría buena No, una sierra, mira Una sierra Pues hay buenas opciones por aquí, amigos míos La verdad no os lo voy a negar Yo sé que tú querías algo tranquilón Para tu madre Eso te digo que Que es exoticón Ay, caray Exótico Ay, Dios Nomás no me va a salir con un carro deportivo Porque mi mamá no te lo va a aceptar ¿Por qué? No le gustan... O sea, le gustan los carros deportivos Pero maneja como loca mi mamá Se cancela Nos vamos Ese compa ya está muerto ¿Por qué no pudo uno deportivo? Porque no No le gustan a mi mamá los deportivos O sea, ahí... O sea, le gustan Pero no manejarlos Porque mi mamá maneja como loca O sea, le pisa todo Todos los carros En ese momento Cel sintió el verdadero terror Pues nada Vamos a ver si lo encontramos Busca a Wally Busca a Wally Buscando a Wally Ay, no Es nada O ya sé cuál No No seas mamón, amor Está chingón, ¿no? O sea, de que está chingón Está chingón Pero yo sí lo quiero Sí, de hecho yo lo quería para mí Dije, pues al menos se lo compro a tu madre A ver A ver si le había hecho otra la prueba, ¿no? Por cierto, perdón Las cargas de pájaro Me dio y se quitó ¿Qué pasó? Llegó y ya la armaste Ay, qué buen combo estos dos, ¿no? Sí Los cabarcitos quedan ¿Qué te parece? Me gusta, pero necesitamos checar el motor No, o sea, obviamente nosotros ya lo hemos checado todo Ah, ok Vine con tu hermano Sí, pues obviamente Como cuando compramos la bichota ¿Qué momento hacen todo eso? Pues cuando tú te fuiste a poner extensiones hasta el culo, mija Uno trabaja y otros se ponen guapas Para ti Eso es todo A ver, pásale Ábrele, ábrele Órale ¿Qué te parece? Me recuerda a tu Corvette Sí Pero más viejito Estaría bueno, ¿no? Para el combo Sí Imagínate Abre los ojitos Sí Parpadeas así Sí Te va a dar una vuelta Bájalo Súbete, súbete ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me gusta Oye, trae bocinas, vos sé ¿Cómo te explico, Carmen? Bien, no, nada más Agarra, tumbar bien duro este carro Para que tu madre escuche ahí unas cumbias Ya viene la bichota Ah, no, ¿cómo va? Hago así, hago así Oye, pero está bonito Me gusta para mí ¿Sí? Sí Tú con el Corvette de nuevo Y yo con este Corvette Este es chingón Y le pinto rosita Y le pongo pestañitas Pues sí Es de tu madre Entonces ahora lo vas a poder utilizar cuando quiera Oye, además te compramos un Corvette Pero se va para México Está ya bueno, ¿no? No, imagínense llevarse esta joyita a México Pero ¿es manual o automático? Es automático Automático O dale O sea, para que lo maneje fácil Sí Mi hermano sabe manejarlo en manual Así que Ah, bueno Está perfecto Aunque a mí sí hubiese gustado Fue manual Pero pues ya está Ya para la suegra Ya lo vi Ya lo vi Run haciendo los caminos Y run Primera Y run Y run, run, run Hace mi troquita Rumba a Houston A ver unas bonitas ¿Qué es la Bluetooth? Ah, miren, eh Equipado Ya modificado Para que no tenga que batallar tu madre No mami No pierde nada No Me gusta ¿Sí? Me gusta Tengo que admitir que me gusta Pues bueno Chicos Si me veo muy apagada Es porque no puedo ni hablar Ay, ¿qué tragaste ayer? Pues bueno Nos lo llevamos Sí Va O sea, de todas maneras Lo había dejado aquí Para que me lo lavaran y todo Ya tenemos aquí El papeleo Así que Nos vamos a darle Aquí buen Giancarlo Se rifó Le hice una lavadita Giancarlo, mira Como yo, Juan Carlos Pero versión fresa Italiano el perro No, no, versión La vagancia A ver la gorra Miren, eso nada más Bueno, sé que Marcasiano es posorizado Ajá Pero miren esto Qué bonito Esto está el motor, ¿no? Parece colección Drecioso Cosa fina, cosa fina Fíjate que he visto varios motores Y este sí me gusta Ah, perro Hay fibra de carbono Hombre, ¿qué te has pensado? Miren eso nada más No pierde nada No pierde nada Y a mí me va a estar loca Eso es todo Pues listo Ya está listo Nos lo llevamos Y bueno, así que sí Llegó un momento de ver la reacción De María Julissa Vamos a ver si esto quema ¿Lista? Lista Y yo te voy a ir todo así ¿No? Lista Listo Si no, sí, sí Que me acabó Dios mío Sácame de ahí Ahora agárralo tú Para que sientas El verdadero poder Chicos, o sea Oh, la madre ¿Qué te parecía? ¿Cómo culéa, no? Te acojonaste Oh, Dios mío Aguanten, déjenme Déjenme Lo repetimos Me reinicio Déjenme reinicio, por favor ¿Qué pedo con eso? La verdad es que Una de las cosas divertidas De este auto Es como culea ¿Qué es eso? La reacción es una ¿Qué perrea? Lo que te hago yo En las noches Ok Te voy a matar Cálmate Lo que me da miedo Es que la suegra Se debe meter un desmadre Sí, se va a matar con esto Acaba, mamá Llego a México Oye, mi mamá se chocó Y ya vi por tu culpa Sí Y sí tiene huevos Oye, la gente se te queda viendo Con el carro Es que llama mucho la atención Es viejito Pero llama mucho la atención A mí la de que me gustó muchísimo Yo la verdad es que Simplemente lo agarré Para probarlo con el cuñado Pero me gustó tanto Que dije Nada, pues ya lo voy a comprar Pero sabes que Me pongo a pensar O sea Yo nunca me hubiera imaginado Que todavía existieran Los Corvettes viejos ¿Sabes? Como nunca Pues son de colección De hecho Lo bueno que tienes Es que esto es una inversión Que con los años Lo va a poder vender Por más lana Ya, hostia Mamá Eso es un carro Vas a ser millonaria Gracias a Dominguero Y Dominguero Se va a arrepentir Por haberte regalado este carro Y este carro Te lo va a querer quitar En unos años Porque va a estar más caro Y los papeles Van a ser suyos Obviamente Pero Con la condición De que me lo deje manejar Yo mientras me lo deje manejar Y estoy feliz Cuando vengamos aquí Sí Para tener auto Para cuando estemos aquí Sí está bien Sí está bien Sí jalo Lo único malo De este carro Es que Puedes de dos plazas Pero bueno Ya Pero no hay pedo No hay pedo No hay pedo Para que se vaya con su morrindo Ahí ya toca Que se encuentre un sugar daddy Chinga Que se encuentre un papá O un sugar daddy no Pero Alguien a la altura Para la familia de Dominguero Eso sí Eso sí Sí cierto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Así que bueno amigos míos Así que sí Toca disfrutarlo Que no hay tiempo que perder Bestia Bestia Esto está demasiado cabrón Me da hasta miedo manejarlo No mi amor Olvídalo Ya no más arrancones Bueno Vamos a cantarlo Vamos a saberlo controlar Este tipo de auto Sí es Saberlo controlar Ay Dios Qué locura Y voilà No te voy a enseñar Los ojitos ¿No? Que tiene No Ya me emocioné Sí Se parece uno de Cars ¿No? Sí Se parece al Rayo McQueen Eso es todo Lo vas a noticiar Rayo McQueen Así que amigos míos Quédense al pendiente Obviamente lo vamos a estar viviendo En dos vlogs Para ver la reacción Para enseñarle cómo funciona Y pues ahora sí que sí Pues para celebrarlo ¿No? Con la suegra Ya saben que normalmente Me gusta hacer la compra Y la sorpresa El regalo Es algo pues Es algo significativo Es algo bonito Espero que a tu mamá le guste ¿Y qué tienen que hacer Para echarse al pendiente? Suscribirse Dale click A la campanita Y dejar sus comentarios De qué le gustaría Que hiciéramos con este auto Y qué modificaciones Le gustaría que les damos Para el carro a mi mamá Obviamente eso Lo va a estar decidiendo La suegra Porque oficialmente Es de la suegra Así que Deja su buen like Y nos vemos en el próximo videito En tan solo 24 horas Mañana con la reacción De la suegra Hasta la vista familia ¡Suscríbete al canal!